Hola gente linda como estan? Hoy en FM Proyecto hablaremos de la película El Dragón de la Tetera, película animada estrenada hoy por Netflix, así que vamos allá. Antes de empezar el vídeo quiero mandar un gran saludo a Marcos que es un gran amigo y un gran colaborador en nuestro proyecto, así que le mando un gran abrazo y en la descripción del vídeo le dejo sus redes sociales para que lo apoyen. El Dragón en la Tetera es una película de comedia animada por computadora de 2021, escrita y dirigida por Aaron Warner. La película te la resumo más o menos así. La película comienza con una clase en una escuela donde conocemos a nuestros pequeños protagonistas, Dean y Lina. Entre ellos empieza una linda amistad pasando por momentos divertidos, familiares, tristeza y alegres y hacen una promesa para ser amigos por el resto de la vida. Hasta que se viene un momento triste, Lina debe irse a otra ciudad por el trabajo de su papá y Dean queda súper triste, imaginate se va a su mejor amiga. Después pasan varios años donde Dean ya es adulto y trabaja de delivery. Cuando vas en un reparto se encuentran con un anciano que le regala una tetera. Después conoceremos a unos oretes que son los tres chiflados que serán los antagonistas de esta entrega. Vemos como cagan a palo a unos guardias de un edificio. Ellos andan detrás de la tetera. Dean sigue flasheando amistad con Lina, pero desde un monitor le habla una foto. Este pibe está re loco. Dean de tantas ver la foto se pone triste, pero de repente la tetera empieza a hervir y sale un dragón mágico. Ese dragón puede cumplirle tres deseos. Pero de repente aparecen los tres chiflados a sacarle la tetera. Los soretes empiezan a golpearlo, pero el dragón le cumple el deseo de pelear bien y Dean los recaga a palo a los tres. También descubrimos que alguien más sorete que los tres chiflados los contrató en busca de la tetera. Después vemos como Dean habla con el dragón. El dragón le recomienda que pida mucho oro, que la mayoría piden eso, ya que él le cumplió el deseo a nueve personas más y Dean sería el último para que el dragón pueda viajar al mundo espiritual. Dean y el dragón van caminando por la ciudad y el dragón se sorprende por cómo está hoy en día el mundo. Después de un tránsito lento, el dragón decide volar con Dean para llegar rápido a su destino. Dean fue a encontrar a Dina y le pide al dragón que le restaure la amistad con ella. El dragón se enoja, imaginate. Puede pedir oro, mansión, alas, poderes, etc. Piensa que Dean es un estúpido. El dragón se sigue riendo por lo pelotudo que es Dean, solo le pidió ser rico, solo por 24 horas. Lleno de plata y con un autazo, Dean llega a la fiesta donde ve a Lina bailando y se entera que la fiesta es por su cumpleaños. Lina no reconoce a Dean, pero la fiesta se pone triste porque el padre de Lina ni apareció. Entonces Dean empieza un show de movimientos karatekas para alegrar la fiesta. La gente le encanta, pero Lina se retira triste y aburrida. Y el dragón pasa experiencias únicas convertido en persona, como seducido por una mujer, ve miando a una persona en el baño, etc. Pará, pará, antes de seguir por favor suscríbete al canal y activá campanita para más contenido. Dean va a consolar a Lina porque está súper triste. Cuando Dean le va a contar la verdad, llega un boludo a decirle que su padre está por Zoom desde la table. Dean se hace pasar por otro muchacho por miedo a que Lina lo rechace y planearon una cita. Vemos al padre de Lina teniendo una reunión virtual donde sabemos que tiene problemas financieros y descubrimos algo terrible. El malvado que contrató a los tres chiflados a buscar la tetera es nada más y nada menos que el padre de Lina. Llega el día de la cita, pero todo se va al carajo cuando entran los tres chiflados a robar la tetera. En una batalla divertida entre los tres chiflados y Dean con la ayuda de Lina, tras unos quilombos por las calles de la ciudad, escapan volando con el dragón. Hasta que llega el momento que Dean le cuenta la verdad a Lina, Lina no se sorprende. Es más, está triste y alegre porque recuerda su infancia tras volver a su barrio donde se crió. Dean habla boludeces con Lina de la infancia y de la promesa que se hicieron cuando eran chicos. Mientras que Lina habla con su padre de que quiere volver al barrio, también vemos una breve escena donde el dragón le cuenta a Dean su pasado, la historia de cómo se hizo el dragón mágico. Cuando Dean va a pedir su último deseo, el padre de Lina con los tres chiflados aparece en frente a Dean y arranca la batalla ultraviolenta. El pelado, cansado de ser sombra del padre de Lina, lo traiciona y lo empuja al edificio y le provoca la muerte y usa la tetera para pedir un deseo para crear oro con la mano. El pelado se lleva la tetera para cumplir su último deseo, pero Dean va a buscar a su amigo y arranca la super batalla final entre los tres chiflados y Dean. Dean después de una gran pelea con el pelado, el pelado lo está por matar pero el dragón le salva la vida y se convierte en oro y Dean logra acabar con el pelado. El dragón cae al fondo del mar junto a la tetera. El dragón cumplió su servicio y llega al mundo espiritual, pero el dragón triste porque no llegó a cumplir el último deseo a Dean vuelve a aparecer frente a Dean para cumplirle el último deseo y Dean pide devolverle la vida al padre de Lina. El dragón aparece para despedirse de Dean y se dan un gran abrazo emotivo. Fin